Si un carpintero monona Si un carpintero monona Que habla de amores monona Y contesta de monona Decirle que no Que el vendedorita monona No puede ser Hoy puso cucujagüe monona No mantene mujer Si un locutor monona Que habla de amores monona Y contesta de monona Decirle que no Que el vendedor monona No puede ser Hoy puso cucujagüe monona No mantene mujer Que contesta de monona Que habla de amores monona Y contesta de monona Decirle que no Que el vendedorita monona No puede ser Hoy puso cucujagüe monona No mantene mujer Si lo canto de monona Que habla de amores monona Y contesta de monona Y contesta de monona Decirle que sí Si lo canto de monona Si puede ser Que el vendedorita monona Y contesta de monona No mantene mujer Que el vendedorita monona Que el vendedorita monona Que el vendedorita monona Allí puso cucujagüe monona Allí puso cucujagüe monona Se ha ido, pues ya no se concia. Se son dueños, se ha ido. Oye, pues ya no se concia. Allí, pues ahí, plata de taba. Ojo colma, alí, a su con la enterra. Se será, yo, 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 yo. Aca, piata, ahí, se congen a cué. Allí, pues ahí, plata de taba. Ojo, yo, huevo, a pejico, cué. Se congen, vuelve, y cada cué no, pava. No, después me la ganamos. Allí, pues ahí, plata de taba. Ojo, en tu piano, la yo, cué. Singatuceu pesa pues ayoka que mi a the ese es aoceal Hongo... Y Diego Ay голeno es wa Samu y el Yere go alemanillion que hay ocare ben hecho 계속 deVE Ayo Lucerito Alba, ayo Lucer touka por que en que nigo les petauma y vengo a Adiós, Lucerito Alba, adiós, Luceropona Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucerito Alba 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 Es 60, Paulo, yo he estado en la garraza Pa' de mi no se arreglar, que chica ese mozomero Apoita manté su vez, y arena muy tapero Máñeca, esa negra ya que te voy en boca a ver E el mi cuñal, a ni que que yo caber Y por andas, frijales, siente de manda, betai Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Y por andas, frijales, siente de manda, betai Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Apoita manté, betai, potente se mozomero Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Máñeca, esa negra ya que me llevo en el nivel Hacece corazón, arije, poncú, ayeta, ayé Y por antes hacía, a viví entre las penas Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Y por antes hacía, a viví entre las penas Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Tamo y la despedida, se maraca, ayer Deje de ayer este vivo, se tiguiñare, saigote Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Y se con la remedia y la otra voluntad ajena Máin mi ningú ya es alén, no es mi tío y yo papá, para ahí me le corren la pere, yo jarejo bailar. Máin mi me con postura, me iba a ser roto ya, va a ser jugo cuera, no, máin mi yo más no bailar. A mi niñita, a mi diva, no costaba, no costaba, ya hay me más decidido, peco ir a mi nada más.